Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Sacojungla, vamos a ver qué tal, chicos, se llega un poquito tarde a la jungla, pero bueno, si 15 segundos, sí, me da tiempo, pero llega un poquito tarde, y lo dicho, ya sabéis, chicos, me hacéis así runas en la descripción, como siempre, y pues eso, estoy aquí con Dope en Curse, bueno, Fruta no está, porque no ha podido, o si está, no está, no, es que me sale, vale, no, no está, es que me sale que si está, y digo, what, no ha podido, Bueno, a ganar me podría, joder, vikingo me podría ayudar, pero bueno Vale, Oriana me dio, lo sabía Vale, eh, te voy a intentar rankear, tú, 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 esa caja, loco, qué mierda, tan lejos la he puesto, tú, se ha bugueado, o... No, las cajas ya no las puedes poner en el mismo sitio, ¿eh? No, no, en el mismo sitio no las he puesto, pero qué joder, no estaba tan aleja del blue, tío Uy, coño, ¿por qué coño me he ido para la otra? ¿Qué, hay alguien ahí o qué? Vamos a usar el emite con el sapo, pero al final, porque no sé, como me han hecho, me han pingueado, digo, yo que sé, a ver si va a ser porque hay alguien Bueno, a ver, vamos a emitarlo justo al final, vale, ahí Es que me lia a hablar y se me pira la pinza Así que lo he dicho, chicos Vale, no puse, te voy a ir directamente, ¿vale? Voy a ir a por el red y te... Y te... Vale, vale, vale Yo no estoy pulsando, estoy con la Q todo el rato Sí, 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 perfecto La puta es que la Q sí pusea, pero bueno, está bien, está bien Ahora imagino que pulsará más rápido, siendo la distancia No pulsará, si no le saltó encima Ahí está, chicos, ya sabéis, siempre por la espalda, intentad siempre por la espalda, ya sabéis por la pasiva Bien, good job, buena, chicos Ahí está El negro que tenía 666 de vida Vale, voy a mid, ¿vale? Tengo red A ver qué tal sale, ¿ha puesto guarda aquí? Eh, no Vale, vale, perfecto, entonces voy a hierbas y uso la Q desde ahí Va a tener más... Más rango ¡Hostias, espérate, que... Espera, 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 voy a top ¡Guau! A la mía la frutita, me parece ¡Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo! Vale, ha gastado flash Creo que se salva, ¿eh? Sí, sí, se salva Vuelvo a mid, ¿eh? Bien Voy a por ella, vamos Vale, a ver Atento, ¿eh? Fue atento A ver... Espérate, a ver si pusea... Bien, tiene más mino, espera En cuanto mate a ese, la oleada se va a adelantar Vale, perfecto Una Dos Voy Vale, prender Espérate ¡Ahí está! No La puta poti De no ser por la poti yo creo que sí, fíjate Pero bueno, está bien Ha gastado flash Así que perfecto Vale, tiene estenación también Sí, flash, sí Estenación no, ¿verdad? No, ex... Ah, vale Por un momento pensé que ya tenía... Vamos a hacer un poquito de counter jungla Ah, claro Ahí da top ¿Estará su red? No, a lo mejor No, no lo tenía, no Claro, es que digo Si ha empezado por el blue A lo mejor Ha aprovechado para ir Pero no Es que no vi si tenía o no Hostia Mira, bot Uh, perfecto Voy a bot Voy a bot Voy a bot Hay un puto coming Venga, a ver Los minions Cuidado Ya Oh, buenísimo ese heal Va, lo mata Oh, 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 oh Es... ¡Coño! ¡Ah! ¡Coño! Susto me da el cabrón ¿Qué hago en la puta? El puto en eso ¡Oh, oh! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Buah, tío! ¡Tiene fantasmal! ¡Qué hijo de puta! Pero bueno, se hace la kill ¡No! Si se hace la kill ¡No! ¡Qué putada, tío! Bueno, chicos No pasa nada Cosas que pasan Aún así Muy buenas ese heal ¿Vas a decírselo? ¡Buenísimo ese heal, eh! ¡Hostia, loco! ¡Buenísimo, tío! Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado Bueno, vamos a pillarnos La build que me pillo Yo siempre con saco La poca vez que he jugado con saco ¿Qué es eso? Empezé por Tiamade Y luego ya entonces Me pillo el guerrero Y esas mierdas Me pillo ya esto De aquí El guerrero Vale, ahora voy a hacer Un poquito de FK Que digan que hay Dos veces seguidas Yo tengo que tener Oriana es lo que hay Sí Te lo digo Porque el otro día Yo jugué con Kata, tío Y eso Me salió una Ori Y hostias Jode bastante Cualquier mid Que tenga básicos A distancia Quieras que no Te toca las pelotas La idea Exactamente Uy Tengo que dejar De hacer las S En jungla Es que gasta más de mana Yo no recordaba Que gastase tanta mana Podríamos rankear Desde aquí Ahora que están puseando Ah, que mierda Nada, nada, nada Era probar Pues nada Se ha probado Y nos ha podido Si no subir a nivel 6 Podría haberlo intentado Mira, Laura Es que lo sabía Por eso mismo Lo ha usado él He dicho Seguro se está haciendo Siendo Warwick Ya sabéis que Warwick Lo puede hacer Estoy yendo Ya está Muerto Ahí está Perfecto Buenísima Vamos a Vale, chicos Vale, sí, sí No, no, no Nada Uy, hostia Cuidado que tiene ulti Coño No, no, no Vámonos Vámonos Yo soy nivel 4 Y no tengo mana Me queda el blue Vale, tío Me ha venido súper bien Loco Vale, vale ¿Qué tal el básico? Coño Cojones Ay, que sepas que ya no son básicos Por detrás, eh Digo, en plan críticos Por detrás Ya, pero sí Pero aún así La pasiva Por dar por detrás Quita más Sí, también Por eso mismo Pero sí Es una putada esa Vale, vámonos A base Ya sabéis Ya soy chico No maximizamos la Q De ahí la E Y luego ya Evidentemente Siempre que podamos la ulti Eso está claro Eso con todos los campeones Vale, a ver Vamos a pillarnos Lo que os dije La tiga más de primeras Que así limpiamos Muchísimo más rápido Aún así Yo sí que suelo Hacer Muchas veces Pillarme la botada De primeras La de nivel 5 Fíjate Para aumentar mucho más rápido Claro Lo de la Q De que dure muchísimo menos Ahí está Como Es que por eso Y además Antes con saco Se maximizaba la E Vale, chicos Pero creo que se terminó Machimizando la Q Por el simple hecho De que bajaron el CD De la Baja del CD El tiempo de la habilidad Vale De la Q Y por eso mismo Ahora dura menos Estando en oculto Y ahora se maximiza eso Más que nada Por el Por el nerfeillo ese Tío, ¿por qué las putas? Tío, tienen Tampoco Esto es un bug Tío, mira la Mira la caja Tío ¿Es un bug o algo? Ahora ya fuera de coñas Está de huelga What the fuck Gua, estoy jodido Ah, Warwick Voy Gracias porque Tenía una caja Joder, que buena Espérate porque lo más seguro Es que ahí está ¿Ves? Está clarísimo Me iba a intentar matar Lo que el gameplay Quería hacer era Dejar ahí un barril Y entonces poner otro Yo voy Intenta dejarme la assist ¿Vale? O la kill Aparece ¿Puedes? Sí, de sobra Vale, muy buena tío Muy buena Enquero loco He tenido como Me quedase sin asistencia No sé qué te decía Me vas a poner aquí Una cara de felicidad Tío, pero ¿Qué cojones ha pasado Con esa caja, loco? Es más chicos Tío, pues me cago en la puta Yo creo que es porque No le da el rango De... Tío, pero que estaba al lado Tío, no sé Pero que estaba al lado Estaba la caja Y el bicho aquí, tío No sé Pero bueno, da igual Lo he dicho, chicos Que me venga la puta A ver Me gustaría vaquear Para pillarme ya las botas Tío, es que la bota Cuento antes, tío No es un bug ese Por el rango de acción De la caja Ya, hombre Evidentemente Me lo he imaginado Pero joder Yo creí que tenía más Tío Yo creí... Tío Menos mierda El rango tiene la caja Ahora Bueno, ten en cuenta Ahora las cajas Se escalan la vida por AP Tienen... Aguantan más Hostias, cuidado Voy a bot Es que ahora el saco Parece que es más de AP Que de AD Un poco Es probable, eh Sí, ahora que lo dices Además, aún así Ya sabéis que La S7 ya lo traje mid, ¿vale? Lo tenéis por ahí mid Para si os interesa Dejadme, dejadme Estoy yendo Vale, perfecto La kill Bueno, lo siento mucho Lucian, no he llegado antes Va, ayudadme Morga Drake, que tengo la copia Directamente Bah, tiene un guard, tío Qué putada Pero bueno Vamos a intentar Hacernoslo rápidamente Ya sabéis, chicos Que con saco Con la copia Os podéis hacer el dragón Perfectamente Vale, esta Ori No, la estoy asustando yo aquí Más o menos Hostia No, Rengar, 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 Rengar Está jodida la cosa, eh Ahí está, Sege No sé por qué coño se ha lanzado Y lo que tenía que hacer ¡Uy! ¡Echaba el tío Ori! ¡Echaba el tío Ori, loco! No sé si ha sido peor mi ulti o el suyo Vale, chicos Ahí lo que había que hacer Era no ponerse nervioso Por el simple hecho De que no estaba Warwick El único estaba Rengar Y yo tengo Smash y Rengar No, ya está No hay más Así que por cojones El dragón iba a ser mío En ese momento Mejor es eso No ponerse nervioso Y ya está Y sale solo Vale, por el momento Vamos bastante bien Me está gustando la partida Está siendo muy Muy guapa Sí, creo que en el último En el único Hostia, el Warwick ¡Uy! ¡Qué puto! Joder ¿Qué hacía va quedando la otra ahí? Me ha visto Yo estoy yendo, eh Yo creo que llego Vale, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo, estoy yendo Ah, no, ya en esto Igual, igual Vale, por aquí no ha pasado Ya, por eso mismo Sí, lo sé, lo sé ¡Qué puto! Y justo Se la puede, perra ¡Holfa! Bueno, pues me hago esto Ya, qué asco Es Warwick, tío No hay más Es que la Q Ya sabéis, chicos Que Warwick ahora Si mantiene la Q En un objetivo Al saltar Se pone detrás Y creas que no Hostias Solo le da una ventaja Que flipas, tío Ojo, me encanta, tío El tía Mad Para farmear con Con saco Se farmea súper bien, tío La Ori no está Uh, problemas Cuida ahí Vale, está ahí Está en mid, está en mid Uy Yo la verdad es que siempre Me termino al guerrero, tío Fíjate Yo al guerrero A lo mejor Me lo esperaba un poquitín En plan Sí, quizá, ¿no? Sí, yo creo Mejor tirar más Por... Cuanto antes Tengo más letalidad Mucho mejor Es tan simple como eso Para deletar y demás Uh, me llega Para la poti esta Me encanta, tío La poti del cazador Ay, me encanta Además Con lo rápido que... Esta poción Está muy en consaco Por el simple hecho De que... Uh, como te ha metido Ahí la... ¿Qué haces, tío? Se te ha ido ahí la pinza Sí, se te ha ido la pinza, tío Ah, qué pena, loco Eh, me gusta mucho Este objeto Por el simple hecho De que saco, tío Limpio súper rápido La jungla Y con este ítem Buah Vale, vámonos a mid Poneos siempre Ya sabéis Estad atentos al tema De la poti Bueno, la de Desde el principio Vale, perfecto Vale ¿Qué pasa en top? Vale, voy a top, eh Vale, ha gastado la ulti Renek Así que lo más seguro Es que ahora Gunplan vaya más a full Así que intentaré Aprovechar eso La poti es que no sé Si tiene guarda Guarda ahí Es que no lo sé Vamos a ir por aquí Que no creo que tenga Guards aquí en hierbas Vale ¡Uy! ¡Qué pena! Tiene que haber metido El smite Se me piro Se me piro Va, aún así Yo creo Fíjate que no habría muerto ¡Pam, pam, 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 pam Le robo yo el blue, así que tranquila, le robo el blue. Vale, dragón sale en dos minutos. Ah, que te lo has quedado tú encima. Hostia, puta madre, loco. Creo que solo había quedado Morgana, como se ha quedado aquí. Digo, yo que sé. Vale, pues entonces ha salido Word de cojones eso. Voy para allá, voy para allá por si... Vale, na, perfecto. Muy buena, loco. Vamos a seguir robándole a jungla, que para eso estamos. Somos saco, chicos. Para eso está saco, para robar. Para eso está Lucian. Cállate, coño. ¿Jungla? Vale, ahí está. Vamos a robar un... Le hemos robado ahí la jungla. Que la última rengla es lo que tiene, tío. Aguanta, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. ¡Uh! ¡No! A ver, con el prender, prender, prender... ¡Para mí! A ver, me voy a pillar el yace travisal. Vale, le vamos ralentizando con esto. Vale, vamos a meterle el emite, ¿por acaso? Moriría igual, pero es que tampoco quiero gastar el emite si la kill está asegurada, pero bueno. Muy buena ahí. No, panda, veo fruta, no. Te has equivocado de persona, loco. Le seguimos robando... Dios, roba de vida que tiene el Warwing, ¿no? Sí, sí, es acojonante. Con la ulti se cura una puta barbaridad, loco. Una barbaridad. ¿Veis, chicos? Es que el tema de la poti me encanta por el simple hecho de que, mira, ahora tenemos ya otra vez... Seguimos teniendo toda la vida y sobre todo el mana. Está ahí por el buffo, pero... Tú quítale todo, dale el Warwick arriba, ¿eh? Sí, 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 estoy ahí tocando las pelotas. Habría que romper eso, podríamos, yo creo, aprovechar... Podríamos aprovechar... Yo creo que con la ulti la romperíamos al momento, pero bueno. Me vas a pushar, vamos. A full. Vas a intentar romper eso y luego dragón. Y si no, pues bueno, al menos pushamos y dragón. Mira, Rami. Voy paredo. Voy. Lo mata, ¿no? Perfecto. Todo calculado, chavales. ¡Uh! ¡Ala! War de cojones, vamos a hacer un nuevo dragón de uno. Hay que tener cuidado que Ori ya está por ahí. ¿Y la Morgana se pone a la Ori? Ahí está, perfecto. Bien, dame así. Vale, perfecto, chicos. Han roto la torre. Rope tú el guarda ese y nos venimos aquí. Sáltame, sáltame. ¡Eh! No tengo esmite, eh. No esmite, no esmite. ¡Dale a full, rápido, rápido! ¡Dale, dale! ¡Qué puto! No tenía esmite, tío. No tenía esmite. ¡What! ¿Pero qué cojones? Pero que sí, sí daño, chaval. ¿Cuánto te ha quitado? ¿Lo puedes ver? ¿El qué? ¿Qué? ¿Cuánto daño te ha hecho? 232, 211 y 84 en 0 goma, además. Joder, su puta madre. Pero bueno. Pero en sí ha sido el puto dragón lo que me ha matado. Porque justo lo que ha pasado ahí es que me he tanqueado el maldito dragón. Ese ha sido el problema, que me he tanqueado justo el dragón en el peor momento. Pero bueno, yo voy a por el Tractar, que me viene muy bien para saber si tienen wards o no a la hora de... 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 Cojones, no me sale el nombre, hostia. De rankear, hostia. No me salía, tío. Hay interferencia con el móvil, creo. Vamos a quitarlo, vamos a ponerlo para allá. Vale, a ver, vamos a por el red. Sale en breves. Pero bueno, a partir de esto sale el... Madre mía, luz. Qué puto, me lo está robando todo el rato. ¿No tienes el red? No, me lo ha quitado. O sea, la perra. Ah, vale, es que como un se vea ahí el signo ya habías pasado por el lado. Oh, ¿qué? ¿What? Ah, uh, vale. Se me ha ido la pinza, tú. Es que le quedaba nada, entonces. Me equivoqué, red. Vale, vale, sorry. Fallo. Gracias por avisarme, tú. Qué fail, niño. Alguien se le fue la pinza. No sé cómo me ha intentado robar ya dos veces. Pues digo yo que sé, me la habrá robado atrás. Es lo primero que pienso. Vale, aquí en mí. No. No, no he podido... Vale, cuidado a la derecha. Me voy a poner el cuerpo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a guardar eso por si alguien no lo intenta robar ahora. Yo estoy aquí farmeando, ¿vale? Rápidamente. Hostias. Hostia, Morgana. Voy para allá, voy para allá, voy para allá. ¿Cómo salta el cabrón, man? Es que es acojonante. Voy para allá, ¿eh? Vale, le he tirado rápidamente el... ¡Vamos, copia! ¡No! Vale, está bien, está bien. ¡Oh, mira, Rengar, Rengar, Rengar! Está rompiendo bot. ¿Será perra? No, lo rompe, lo rompe. ¿Vamos tú y yo? Venga, va, vamos. A fuego, a fuego. Va, yo voy por arriba. Vale, vale, sí, mejor. Yo creo que estaban quedando ahí, ¿eh? Estaban quedando ahí. ¿What? Creo que va por sí, ¿eh? ¿Uso ult? ¡Ah, hijo de...! ¡Ah, no está bien! ¡What! Tío, espera, tío. Me cago en la puta. Oro gratis. Que fail, niño. Ahí, ¿no? Sí, los cofrecitos esos. Los cofrecitos. Los barriles. Pobre pan, tío. ¡Ay, pobre fruta! Voy a pushar bot, ¿vale? Ya sabéis, chicos, que con saco luego se ha de split pushar mucho. Por el simple hecho de que es un personajazo para hacer split push. Pasa como con Trina. Luego en teamfight tampoco es que sea la hostia, pero para hacer split push es acojonante con la copia. En torre, uf, te la fulminas en cero coma. Pones una torre, pones ahí... ¡Joder! Intratad no morir que estoy pulsando bot, tío. La putada es eso. Cuando se hace split push con saco, si el equipo no pelea y tal, y no muere de puta madre. Pero como mueran, pues eso. Pues... Sentíamos que la Morgana intentó ir a por el... A por el gunplank. ¡Ah! Que estaba FK Renek. Oh, hostia. Entonces vale. Fue putada. No, durante unos segunditos, eh. Y la han pillado por eso, ¿no? No, más. Bien, Morgana y yo fuimos a por el gunplank. Estando el 3 en mid. Y esperamos que de repente aparecieron dos más. Y que yo flasheé y me ralentizaron justo. Voy para allá, ¿vale? Creo que fue el Warwick. Dios, mi torre. Caja OP. Hay que tener cuidado con el gunplank cuando se haga. Hay que agarrar a esta por la zona, eh. Cuidado. No sé si a lo mejor puede que venga por aquí. Ah. Vamos a cernos el bicho. Vale, han puesto un cuarto aquí justo en medio. Oh, mira. Está por aquí Rengar, eh. Atentos. Yo puse un Pym por aquí. No había gastado el Elmine. Mira, está aquí. Ah, vale. Ya fue a mi... Vale, sí, sí. Tira ulti. Tira ulti, ¿no? O al menos no le voy a salir de hierbas. Hay que tener mucho cuidado con el ulti de Orianna. O al menos no le voy a salir de hierbas. Uy. Nada, tenía una caja por eso mismo, Diego. O sea, parece que se come en la caja y me voy. Ya ves tú. Vale, Dragón en breves, eh. Voy a intentar pusear. Chicos, top. Dios, es que tenemos que estar nosotros todos. Aquí voy yo, top. Bueno, parece que va panda. Vale, si va panda... Fruta, molín. Eh, joder, me dices tú panda y ya digo panda. Eh, fruta. Es que jugamos con otro personaje. Con otra persona. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Venga, warwick, chao. Vale, Renex se hace haga... Venga, venga, Renex. Oh, ahí ese flash. Y está Rengar también por ahí. Ten cuidado. Van a tirar ulti, Rengar, hostias. Va a ir a por Renex, eh. Yo creo. Hola, Rengar. No, estoy por aquí. Rengar. Sí, me salen. Creo que quieren el drag, eh. Tienen guard puesto. Voy, voy, voy. Voy para allá. Hay un puto comien. En plan, no están en el drag, pero tienen guard allí. Va, pues mira, aprovecho para pusear rápidamente. No peleéis, no peleéis. Avísame cuando creéis que me editéis... Hostias. Tú, cuidado. ¡Joder! ¿Cómo te ha dejado, eh? Joder. También tiene una ostión. Esto se está volviendo oscuro. ¡No! Dios, es que esos barriles no quiero que me den ni uno. Es que si no, te desplazan. Claro. Es que como lo hagan bien, va a estar el gameplay meter un barril y la Oriana el ulti. Ahí está. Y es ahí cuando nos vamos todos a la puta. Están haciéndose el traje. Sí, lo sé. Intento ir, pero es que... Vale, perfecto. Ahí, bien. Buenas. Ah, se han quedado el drag, pero bueno. ¿Qué vamos a hacerle? No, puta, con el ulti. No lo utilizo nunca. Estoy yendo, pero es que no puedo ir por el ulti de Gunplank. No. Qué puto. Vale, me he quedado pajarito. Tengo miedo más que nada. ¿Lo hay? ¡Oh, se ha caja! ¡No! Caja OP, loco. Caja OP. Nada, corre, corre. ¿Vas a pulsar esto? Tú esa caja, ¿eh? La puta caja, niño. Ah, bueno, bien. Bueno, por lo menos... Pues rompemos esto. ¿Cómo sigo teniendo seis cargas de esto? A saber cuánto te quitan la mitad. Ah, no, se pierden cuatro. Tenía diez. Madre de Dios. Me voy a hacerle ozonias por ese puto... Perfecto, buenísima, chicos. Muy buena. Hostia. 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 Ya se sabe cómo es el reward de Warwick. digo de galio, el aspecto, ostia puta como mola está guapo, no lo he visto está en lo de instagram dios mio, es muy diferente, demasiado parece un parece un robot en plan plateado lo cachas me voy a pillar, más que eso me voy a pillar el filo vamos a ir a por daño a la bestia es galio carmen se ha llegado o no carmen no pero es que pasó por aquí al lado no se de problema tío que pude eso es que la ulti lo que se regenera con la ulti eh, ostia chaval ostia tío rengar está haciendo, pues eso, flipus su puta madre a ver si me compro el jalzonias pues tío voy a terminar de ver el mini video pfff, joder, si la seno uso ni la ulti coño las alas molan muchísimo, es muy diferente en plan son como desplegables vamos copia vamos a ver uy, vamos a mi que coño voy a mi, voy a mi voy a mi, chicos me gustaría romper esto por si se intentan escapar que no utilicen esto uff, nah meterse ahora no pone idea esto es mio pringao ostia la ulti parece como de pantheon ni a mi la ulti de galio me encantaba, como era antes espero que no la hayan cagado espero que siga molando porque la ulti de antes de galio si, te haces full up y los mandas todos a la puta es que es eso tío, es bestial haces flash y ulti, ya esta no tienes que hacer mas flash y ulti te metes ahi en medio de todos pum vale, vale, me ha pasado dark el enlace luego lo miro vale, abri, iba a bajar y no ha bajado asi que vale, estan bajando, estan bajando que cabrones tío que asco, es que la puta ulti tío la puta ulti la tenia otra vez tío ay que pena es que le tiro al smide y el prende rápidamente para eso para que se cure cuanto menos mejor aun asi en serio me he comido? no tiene ulti eh? si se la hace, lucian lo mata no? sin ulti? de haber tenido la ulti uff dios la oriana menú mal que no tenia ulti warway si no esta mas muerto ese neglo voy a parar el rengar a ver si puedo muy buena pam 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 ostia me tenia que haber pillado terminal el este en vez de bueno es que no, no, asi esta bien, asi esta bien que coño, asi esta bien eh, a rengar se me escapa poco de vida eh pam 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 ostia que pasa? que mucho susto papá estaba rengar ahí no, es que se me escapaba si y ya esta no? se te escapaba y ahi te has quedado no? la he cagado un poco porque coño ahora que no me he terminado ni el tiamat bueno el tiamat la verdad es que yo no me lo suelo terminar yo me quedo tiamat y luego ya si eso hago mas el netgame pero eso no me lo suelo terminar pero el guerrero si que me lo hago como de tercerita o de cuarto pero bueno es que el filo tío el filo con saco chaval metes en una busteada que te cagas además yo es que sigo diciendo que el guerrero tío con saco tampoco es que sea a ostia pero vamos para vuestros colores chicos si os va mejor de otra forma pues mira dios es que yo perseguí al rengar al intentar hacer el combo cuando quitaba el ping se escapó por aquí y yo cuando fui a poner el guard instantáneo flasheo hacia mi para escapar o salto y flasheo Vale, voy a seguir haciendo flipos. Me dio un susto, la madre yo lo pario. Pusear esto y esto, que yo voy a aprovechar para pusear esta vaina. Vale, perfecto. Un saludo a todos vosotros, chicos, los que me estéis viendo en el streaming. Siento si no estoy saludando ahora mismo, pero bueno. Está aquí el liadillo. Estamos concentrados. El dragón de fútbol. Vale, intentad hacerlo. Yo voy a pusear mucho top, porque van a venir a defender por cojones. ¡Hostia! Intentad, júbeme, si matáis a Warwick, el dragón es derretido. Yo voy a puse el dragón, ¿eh? Vendrán ahora, imagino. Tienen guard, ¿eh? Tienen guard aquí puesto. Vale, pues yo al menos estoy aquí, ¿vale? Al menos aprovecho. Vale, están todos allí, ¿no? Es que si, como entremos ahí al drake, entre la Brianna y el otro... Nah, rompo esto, ¿eh? Pues sí, sí, vale, vale. Hacer que pierdan tiempo, tú. Mantenerles ahí... Ocupadillos. Que estoy aquí rompiendo con mi copia. Todo bonita. Hostia, el puto Gunplank. Bueno, mira, mira la torre. Da igual, da igual. Mira cómo estoy, tú. ¡Vámonos! ¡Vamos, saco! ¡Saco! 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 ¡Mirale! ¡Qué cabrón el puto saco, tú! ¡Buah! ¡Hijo de... ¡Qué asco! ¡Qué asco de personaje, coño! Eh... A ver si... A ver si la Morgana sobrevive. ¡Qué asco de personaje! Es que ahora corre tanto que me va a pillar. Sí... ¡Hostias! ¡Qué hijo de... ¡Tío! ¡Me cago en la puta! ¡Ay! Estaba Gunplank ahí, tío. Estaba Gunplank arriba, tío. Vamos, no me jodas. De dos básicos me ha quitado 829, imagínate. Voy a ver que me pillo. ¿Qué cojones? Es de 50 ARS. No sé qué son ARS. Estoy empezando a jugar al LoL. ¿Qué me recomiendas para mejorar? Me... Me pegué. Soy nivel 19. Saludos desde Argentina. Un saludo. Para... Argentina. Aquí desde España. Un saludo, Pipo. Y... ¡Uf! Estoy empezando a jugar al LoL. ¿Qué me recomiendas? ¡Hostias! Es que esa pregunta es un poco complejilla. Pero... Es tan simple como... Tú píllate un personaje que sea muy fácil. Como por ejemplo... Garen. Garen es de estos personajes que... Es súper fácil, ¿vale? Te han donado con Superchat. Ah, pues muchísimas gracias. Yo es que... No entiendo muy bien lo del Superchat, ¿vale? Pero muchísimas gracias, Pepo. Un... Un abrazo, loco. Y... Lo que te decía. Píllate personajes que sean muy fáciles de usar. Como por ejemplo es el caso de Garen. Yo, de ser tú... Me pillaría solo a Garen, ¿vale? Que es bastante fácil de usar. Y... Ya sabéis... Ya sabéis... Vas a top. Bueno, da igual. Porque a nivel 19 el tema de la línea es da igual. Hostia, se han hecho Nashor, tú. Ah, 3. Ah, vale. Así que... Lo dicho, Garen. Sin más. Y para mejorar, intenta... Aprender a lagitear. A dar el último básico a los minions y demás. Aún así... Si... Te has suscrito a mi canal y ahí... Y demás... Con verte mis gameplays vas a... A ir aprendiendo. Así que... Mírate eso. Tengo un gameplay ya con Garen, ¿vale? Subido. Así que aprovechate de ello. Y claro, es que al ser 10 de mi nivel 19 te irían más cosas y tal. Pero es que ya son más para cuando sea nivel 30 y demás. Con el tema del pusheo y esas mierdas. Así que lo dicho. Pídate campeones como Garen. Que sean facilones. Y ya está. ¿Puedo ir a romper el inibi? ¿Qué coño? ¿Por qué coño estoy pusheando? Estoy hablando y se me pira la pinza. Voy a ir a por el inibi, eh. De una, chicos. Entre la Orianna, el Warwick y el Gunplank tengo mucho miedo en el cuerpo. Hostia, está Rengar. ¡Dios, su puta madre! Vale, yo creo que... Vale, no se han dado cuenta aún, no se han dado cuenta. Vale, romper el inibi, romper el inibi. Pero lo copia, hija de puta. Vale, ahora. Y Rengar sigue ahí. Vale, bueno, no se. No se si Rengar se ha dado cuenta o no, pero... Qué asco, tío. No se por qué coño le he tirado al prender, pero bueno. No, no he podido. Es que ahí he visto a Rengar y le he dicho, ya está, tengo que tirar al Q, ya. Y me ha reditit al hijoputa. Por el... Por el Gunplank no se puede, eh. Nos quita demasiado a mí y al Lucian. Qué putada, tío. No me puedo meter ahí. Qué putada, loco. Pero bueno, al menos he roto inibi. Es... Mierda, no lo rompen ahora, ¿no? Va, qué putada, tío. ¿Cómo es...? Va, tío, el puto Aran. Es decir, ¿cómo coño os han roto todo? Si he roto... Si han venido dos a por mí, pero claro. Está jodid ya la cosa. Joder, Gunplank, tu puta madre. Bueno, volvamos ahí a darle a full. Que tengo el nivel 30 y juego partidas con ellos, entonces al jugar en mi nivel se me hace fácil. Por ejemplo, tengo a Master 4 de Atimo. Hombre, pues es que es eso. Entonces, eh... Desde luego lo mejor que puedes hacer es eso. Seguir jugando con GT nivel 30. A ver si ir aprendiendo. Y... Lo que te dije, tío, Garen. Es que es... Campeón súper fácil de usar. Ostias, espérate. ¿Puedo hacer aquí algo? Vale, bien. Perfecto. Y... El Gunplank. Pero... Copia, hija de... ¿Pero qué hace la copia? ¿What? ¿Pero qué ha hecho la copia? ¿What? Pero, tío, que le he dado la copia. Os prometo que le he dado la R, tío. ¿Por qué has ido para allá a la pared? ¿Que se ha ido castigado o algo a mirar a la pared o cómo va esto, tío? No sé, tío, yo. No sé. He flipado. Pero bueno, chicos. La partida en general... Yo, bueno. Yo creo que lo he hecho bien. Pero bueno. A ellos lo han hecho mejor. Así que es lo que hay. Pero bueno. La partida a mí me ha gustado mucho. Así que la he terminado subiendo porque es eso. Me ha rendido... No sé. A mí me ha gustado. Lo hemos hecho en general bien. Lo único de ellos es mejor y ya han ganado. No hay más, chicos. No hay más. Aún así... Ese no va a haber guardeado varón, tío. Ostias, eh. Ese varón que se han hecho al nivel de... En el timing este... Nos ha jugado demasiado, eh. Se han hecho demasiado rápido. Pero bueno. No pasa nada, chicos. Ya sabéis. Si os ha gustado el like. Si no os ha gustado el dislike. Dejadme en la caja de comentarios. ¿Qué os ha parecido el gameplay? Y chicos, recordaros que ya sabéis que al lado del botón de suscribirse hay una campanita, ¿vale? Si le dais, os... Activaréis las notificaciones, ¿vale? O sea, si hago streaming, subo gameplay, pues gracias a la campana, pues os saldrá una notificación y tal. Os lo digo porque sé que muchos no... O no os enteráis o no sabéis cuando hago directo, sobre todo eso. Muchos no estáis diciendo, joder, es que no entero cuando haces directo y demás. Así que, lo dicho, le dais a la campanita esa y os sale la notificación. Y bueno, hasta el siguiente. ¡ honour!